A la embajadora casireña, Mónica Pérez Ay, después de tantas andantas, te vuelvo a encontrar contigo Recio joropo de llano, el compañero y amigo Vengo a retomar las riendas de tu fuerza en el peregrino Para calopar de nuevo, por esos larios caminos Caminos que ayer trochamos, apenas tanto opininos Y hoy que haya pasado el tiempo, joropo, y tanto hemos aprendido Creo que debemos joropo, cerebrado, acontecido Dando gracias a la vida, por unir nuestro destino Quiero sentir tu llamado, para afinar el oído Y a través de mi garganta, cumplir con lo prometido Entregarle al mundo entero, talento, clase y estilo Muy buenas noches Y saludos especiales a todos mis colegas Que nos acompañan en la noche de hoy Al ingeniero Jimmy Ramírez Por todo su apoyo La Difusión Estudio Arba Maestro Limpo La Difusión Estudio Ay, hoy que haya pasado el tiempo Hoy vayas ahí colorido en el canto de lo nuestro Vamos a hacerlo de México No permitir que mantille en el sueño de Florentino Unir esfuerzo y constancia Sin mezquindad ni egoísmo Y así lograr todos juntos lo que tanto hemos pedido Más respeto y más apoyo a nuestro folclor querido Que sin mentar no debemos darle lo que han merecido El honor de ser por siempre un patrimonio adquirido Por la fe viva de un pueblo y hacia amor a los nativos Quien no se siente orgulloso Escuchando el canto amigo De la brisa cuando pasa del pajarito en su nido Diciendo viva el folclor Orgullo de los latinos Por esto coloco recio, tan recio como yo misma Dame tu mano y camina Entrelacemos motivos Pa' demostrar que tenemos talento, clase y estilo Muchísimas gracias Muchísimas gracias